Y a propósito de este país, este miércoles se han registrado varias explosiones y un tiroteo cerca de la misión católica de la ciudad de Uar. Y al menos dos personas han muerto en este ataque. Aún nadie se ha atribuido la acción, pero a primera visión que llega a la cabeza es si serán las mismas personas que rompieron en el centro comercial durante el fin de semana. Y es que el Shabab es un dolor de cabeza para las autoridades de Kenia, pero también para Somalia y hasta Estados Unidos, que ahora se preocupa porque el grupo busca reclutar jóvenes en ese país. Pero, ¿quiénes son y qué persiguen? Les vamos a contar. Al Shabab, Juventud en Árabe, es un movimiento integrista surgido tras la derrota de la Unión de Tribunales Islámicos de Somalia hace más de seis años. Su objetivo es la instauración de un Estado Islámico de Corte Wahhabí en el Cuerno de África. Su nombre aparece en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense desde 2008 contra la buena parte del país. Pero en 2011 las tropas gubernamentales los obligaron a replegarse con la ayuda de la Unión Africana y de Kenia. Nairobi realizó después varias incursiones en la frontera y en Somalia. Hoy los islamistas aseguran haberse vengado. Al Shabab nunca le gustó la presencia de militares kenianos en Somalia. Se refieren a cuando Kenia entró en Somalia en 2011. Al Shabab amenazó en ese momento con luchar contra Kenia en territorio keniano, explica este analista. Al Shabab anunció su adhesión formal a Al Qaeda en 2012. Según algunos medios, cuenta con entre 7.000 y 9.000 militantes. Entre las acciones más relevantes asumidas por el grupo se encuentra el asesinato en 2010 de 76 personas en Uganda. Un año antes perpetra un atentado contra una base de la Unión Africana en octubre de 2011. Otro atentado se cobra la vida de 70 personas. El pasado mes de abril ataca un tribunal, 29 muertos. Es la segunda vez que Al Shabab perpetra un ataque fuera de Somalia y la primera vez que utiliza este modus operandi. Varios supervivientes del centro comercial han asegurado que se trata de gente muy joven que actúa sin piedad, impulsada por su espíritu de venganza. Pero en el seno del movimiento integrista también existen divisiones entre los nacionalistas que quieren hacerse con el poder en Somalia y los yihadistas mundiales que quieren llevar su lucha más allá de las fronteras africanas. Este fin de semana el grupo advirtió de que las fuerzas de defensa de Kenia han actuado en Somalia y eso tiene consecuencias. Se adecinan, han dicho, días negros. ¡Gracias!